Hola a todos, al fin cumpliendo con esta promesa de dejarles el tema, promesa que no cumplí la vez pasada, les pido perdón, pero es que de verdad tenemos mucho trabajo en el templo y es un poquitico engorroso mantener el ritmo tan acelerado de todo el trabajo. Bueno, en este comienzo de secuencia de temas vamos a hacer en cada tema una especie de meditación desde las emociones. Es importante que tengamos conciencia o que sepamos partiendo como introducción a estos temas que las emociones son elementales, son fundamentales porque son las que hablan muchas veces a través de nosotros. Desgraciadamente muchos de nosotros, la mayoría, estoy incluido, nuestra vida se rige más por las emociones que por la razón. No debería ser, pero esto es importante tenerlo presente. Las emociones hablan mucho porque es las que expresan el aquí y el ahora, cómo va moviéndose nuestro interior y tal vez aprovechándonos de ellas, aprovechándonos del sentir, de cómo nos sentimos, de esa experiencia sentida, podemos tal vez, quién sabe, quizás, creo que sí, podernos entender un poquitico más, podernos conocer un poquitico más y poder dirigir nuestra vida hacia la libertad, hacia la felicidad y hacia la conciencia, esa conciencia libre a la que estamos llamados. Esto creo que nos puede aliviar un poquitico el camino, allanar un poquitico el camino. Dios quiera que yo lo aprenda junto con ustedes, Dios quiera que ustedes lo aprendan junto conmigo y que nos haga más bien, evidentemente bien, nunca más bien que mal, porque siempre va a ser mucho bien o absolutamente bien. Bueno, partiendo de un texto bíblico, el señor Anthony de Melo meditaría estas cosas. El texto dice así, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? Hay otro texto que sería parecido que diría, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Recuerda la clase de sentimiento que experimentas cuando alguien te elogia, cuando te ves aprobado, aceptado o aplaudido. Hagamos una meditación y recordemos qué sentimos cuando somos elogiados. Cuando alguien me dice, oye, que maravilloso ese espíritu, oye, que bien te portas, oye, que maravilloso, que bien hablaste. Cuando nos están elogiando por algo que nosotros hacemos y compáralo con este sentimiento que brota de tu interior cuando contemplas la salida o la puesta de sol o la naturaleza en general. Cuando lees un libro o ves una película que te gusta de verdad. Trata de revivir este último sentimiento y compáralo con el primero. El producido por el hecho de ser elogiado comprende que este primero, que este primer tipo de sentimiento proviene de tu propia glorificación y promoción. Y es un sentimiento mundano, mientras que el segundo proviene de tu propia realización y es un sentimiento anímico. O sea, tenemos dos cosas. Tenemos la sensación cuando somos aprobados, aplaudidos, cuando somos aceptados por los demás, cuando nos elogian. Nadie nos conoce verdaderamente, ni siquiera nosotros nos conocemos verdaderamente, pero hay algo que brota en nosotros. Buscamos la aceptación del otro, buscamos ser aplaudidos, buscamos ser aceptados, buscamos ser los mejores, buscamos ser reconocidos, buscamos relucir. Consciente o inconscientemente es algo que va en nosotros. Necesitamos el aplauso, nos hace falta ser reconocidos. Y eso nos produce un sentimiento. Bueno, ahora el ejercicio de esta meditación es poner estos dos sentimientos unos frente al otro. Bueno, eso que sentimos cuando nos aplauden, eso que sentimos cuando nos celebran algo, eso que sentimos cuando nos ponen en el techo, en el cielo, donde sea. Y aquello que brota en nosotros cuando estamos reunidos con unos amigos, cuando vemos la salida del sol. Yo recuerdo mucho a San Francisco de Asís, que después que cae en coma y despierta ese coma, él empieza a valorar la naturaleza. Cuando estamos a punto de morirnos, a quien le ha pasado, cuando estamos yéndonos y de pronto se nos devuelve la vida, esta vida de aquí, este ahora, y empezamos a disfrutar lo que no entendíamos que se podía disfrutar. Porque a veces estamos tan rápidos en la vida que no nos damos cuenta que hay que disfrutar de esta noche, de este atardecer, de este amanecer. Que hay que disfrutar que puedo ver, que puedo hablar, que puedo sentir, que puedo oler. Que hay que disfrutar hasta el dolor del amor, porque el dolor del amor hasta eso. Porque tengo tanto sentir que me duele el amor. Qué rico que me duele, aún estoy vivo, aún siento el amor. Lo siento de una manera o de la otra. Ya sea el dolor del amor cuando eres rechazado y tú no hiciste nada malo, sencillamente diste cariño a alguien que te difamó, lo que sea. Ya sea el dolor del amor de la pareja cuando tú extrañas a tu pareja, cuando te sientes solo y tuvieron un disgusto. Hasta eso es disfrutable, porque estás vivo. Bueno, en este momento vamos a enfrentar dos sentimientos. Ese del elogio, esa glorificación, que es un sentimiento mundano, que es un sentimiento que está, que lo hemos aprendido, lo hemos mal aprendido, pero que no sirve absolutamente para nada. Y el otro es el sentimiento anímico que brota, que viene de nosotros justo cuando estamos disfrutando algo, que eso solamente sale. Veamos otro contraste. Recuerda la clase de sentimiento que experimentas cuando obtienes algún éxito, cuando consigues algo que anhelabas, cuando llegas arriba, cuando vences una partida, en una apuesta, en una discusión. Y compáralo con el sentimiento que te invade cuando disfrutas realmente con tu trabajo, cuando de veras te absorbe por entero la tarea que desempeñas. Yo siempre hablo, o muchas veces he hablado, de las metas y el camino. Generalmente cuando nacemos nos enseñan a ganar metas, a alcanzar alguna meta. Bueno, tienes que estudiar y tienes que llegar a la universidad. Es muy importante que tú llegues a la universidad. Y tú te empeñas y sueñas con eso y llegas a la universidad. El día que entras al college, ¡ah, María, por Dios! Llegar a la universidad, ¡qué maravilla! Te felicitan, te gradúas de high school y ya tienes algunos grados a los adelantados. Y entras al college y estás en el college. ¡Hah, María, por Dios! Lo logré. Estoy en la universidad. Bueno, pues esta meta es disfrutable. Pero ¿y el camino? El camino para llegar al college. Ese camino para llegar a la universidad, ¿lo disfrutaste acaso? ¿Acaso disfrutaste cada etapa de la escuela? ¿Acaso disfrutaste, te extasiaste con alguna clase que te dieron? Recuerdo mucho a mi profesora de literatura en el pleno universitario en high school. Te seguiría aquí. Esa profesora tan sublime. Porque ella se sentaba a la mesa y empezaba a hablarte de la historia de literatura. Y tú te ibas con ella. Te ibas con ella. Yo flotaba con aquella profesora. Yo recuerdo aquellas clases de literatura en, no así otras, en mi high school. Con una plenitud tremenda. Esto se trata de disfrutar el camino. Y el contraste ahora, el ejemplo ahora, el ejercicio espiritual sería ahora, cómo tú te sientes cuando logras algo. Logré llegar a la meta. Vencí este trabajo. Vencí. Me salió bien esta obra teatral que dirigí. Me salió bien. Qué rico. Llegué a la meta. Pero sin embargo, vamos a enfrentar este sentimiento como cuando estamos con unos amigos. Como el compartimiento con el que te invada cuando disfrutas realmente con tu trabajo. Por ejemplo, cuando disfrutas el trabajo. Yo siempre digo que hay muchos textos en Facebook que salen y dicen los viernes. Se llegó el viernes. Hoy se bebe. Hoy llegó el lunes. Por ejemplo, ay Dios mío, mañana hay que irte para el trabajo. Qué terrible. Pongo mucho el ejemplo de una persona que me decía cuando venía a Las Vegas de unas vacaciones. Oye, qué terrible era mañana trabajar. Y yo le decía, oye, yo voy a trabajar con una felicidad de madre. Tengo una misa ahí en Coral Spring y voy a disfrutarlo tremendamente. Tremendamente. Porque yo amo lo que estoy haciendo. Ahora, cuando tú disfrutas lo que haces es elemental discernir nuestra vocación. Y que tú hagas un trabajo y que tú disfrutes hacerlo. Que no estés apurado para terminarlo. Porque aquello que no nos gusta, queremos terminarlo ya. Pero aquello que nos gusta, lo disfrutamos. Y nos extasiamos en eso. Y una actriz cubana, Gamalita Pita, decía. Yo nunca dejaré de trabajar porque yo tengo el gozo, el gusto de que me pagan por hacer lo que me gusta. Hemos de encontrar qué nos gusta hacer. Porque a todo, a algo vinimos al mundo. Y estar en la vida, pasando por la vida sin que la vida pase por uno. Estar en la vida sin disfrutar la vida. Sin disfrutar ese carisma que Dios me dio para poder ejercitarlo. Es perder el tiempo en parte, amigos míos. Es importante encontrar qué viene a hacer y disfrutar lo que viene a hacer. Pintar, cantar, hacer zapatos, diseñar, conversar y entrar en consenso con la que las personas se unan. Disfrutar de la conversación para poder lograr un acople entre dos partes. Cuántos carismas hay, impartir un tema, impartir una clase, mostrar el camino de la luz a alguien y así uno encontrarlo. Bueno, pues hay infinidad de carismas. Curar, interceder para la sanación de alguien, aliviar el dolor de muchas maneras. Yo creo que el camino de cada ser humano es aliviar el dolor de este mundo. El dolor de uno se alivia alivian del otro porque Jesucristo decía recibirán el ciento por uno. Y ese aliviar el dolor del otro se da en muchas, amigos míos, de muchas maneras. Recibirán el ciento por uno. Bueno, comparemos entonces el sabor, el gusto del éxito con el gusto de disfrutar lo que haces. ¿Qué uno experimenta? ¿Alguna vez tú has disfrutado lo que haces? ¿Alguna vez has hecho algo que disfrutas tremendamente? No sé, ¿te queda bien el café, por ejemplo? Y haciendo el café lo has disfrutado, lo has disfrutado con gusto y después te ha dado placer que tus amistades te digan que rico te huele ese café. Algo sencillo. ¿Y qué sientes tú ahí? Y compara este sentimiento, esto puedes multiplicarlo, compara este sentimiento, amigo mío, con el éxito, con la experiencia del éxito, de la glorificación. Bueno, cuando de veras te absorbe por entero la tarea que desempeñas, observa una vez más la diferencia cualitativa que existe entre el sentimiento mundano y el sentimiento anímico. Estamos de frente a dos sentimientos según los describe Anthony Demelo. El sentimiento mundano, el que pertenece a este mundo, el que pertenece a los parámetros, al cano de este mundo, que es el sentimiento que brota en ti cuando te glorifican, cuando te alaban, cuando te aplauden, cuando pertenece todo ese aplauso y esa glorificación al mundo de los humanos. Eso está limitado. Eso tal vez es basura. Pero hay un sentimiento anímico que realmente brota en ti, que es cuando empiezas a caminar en ese mundo espiritual y disfrutas del trabajo. Es un disfrute que tú no puedes explicar cuando alguien de ustedes puede sentir calor, algo grande mientras oye estas palabras. Es un sentimiento anímico que nadie puede explicar porque pertenece a la vida en espíritu y cerra de esto esta secuencia de temas porque la libertad justamente de la conciencia y la felicidad que solamente pertenece al mundo espiritual. Y todavía otro contraste más recuerda lo que sentías cuando tenías poder. Imagínense un poder que pueden haber sentido en un momento que hayan sido jefas de algo o han tenido alguna irresponsabilidad en sus manos o la madre de frente a los hijos o la maestra o el maestro. Hay una posición de poder. Cuando tú eras el jefe y la gente te respetaba y acataba tus órdenes y cuando eras una persona popular y admirada. Y compara ese sentimiento mundano con el sentimiento de intimidad y compañerismo que has experimentado cuando has disfrutado a tope de la compañía de un amigo o de un grupo de amigos con los que te has reído y divertido de verdad. Yo a veces me pregunto, esto lo digo honestamente, ustedes saben que siempre me autoflagelo bastante, pero hoy tengo que ser muy honesto. Yo a veces me pregunto, ¿yo no estoy disfrutando de ser padrino? ¿Yo no estoy disfrutando de París Santos? Ahora acabamos de hacer dos santos. Ariadna hizo el eleguado de Ivana y yo acabo de hacer el lochón de mía. Y ahora en la semana que viene viene el lochón de Dani y después viene Ariadna va a hacer el lochón de Tita y después viene el eleguado de Ariadna y así. Y entonces es impresionante y hermosamente bello lo que estamos viviendo en la casa. Y yo me pregunto, ¿tú no estás disfrutando ese hecho de ser padrino? Es que ese sentimiento se muere. El sentimiento desaparece. El sentimiento no significa nada. Cuando yo me paro en ese cuarto de santo y empiezo a cantar o lo que sea y empiezo a ver que todos los que están ahí son muchos mis ahijados y otros ahijados de mis ahijados pero que han crecido en esta casa. Eso que me invade. Esa maravilla de ver a Tony curado. Esa maravilla de ver a Félix curado. Esa maravilla de ver a mi ahijada Ivette curada. Esa maravilla de ver tanto y tanto el corazón de tanta gente riendo y alegre y feliz. La unidad de la familia. Ese disfrute, ese compartir con ustedes trasciende o supera el ego del padrino que está pariendo santo. Trasciende y supera los números. No me importan ya los números. Hay una cosa que supera todo esto que es la maravilla del amor que se vive. Esa convivencia, esa experiencia trasciende cualquier éxito que no es mío. Es lo que brota de la vida espiritual. Bueno, este es mi ejemplo. Yo les pido que pongan ahora ustedes su ejemplo de ustedes mismos y comparen qué sienten cuando han sido jefes, han tenido una posición de poder y qué sienten entonces cuando comparten con los amigos y se ríen a carcajadas. Yo disfruto tremendamente en una fiesta que hace rato no pasa. Osmani tenemos que hacerlo cuando Osmani coge el protagonismo. Yo me encanta porque tiene mi signo en mi cabeza y cuando él coge la batuta empieza a hablar y coge el protagonismo. Es espectacular. Me río muchísimo. Me río tanto cuando Hansel hace sus chistes espectaculares con un español totalmente casi a media lengua porque ya casi se lo vio el español. Y Hansel es tan gracioso y yo me río tanto a carcajadas. Es tan espectacular experimentar eso. Eso es una experiencia espiritual que supera el sentirse jefe o ese sentimiento mundano que viene con los parámetros, con los canons, con los presupuestos de este mundo. Pero el disfrute, que es el sentimiento anímico, según Anthony Melo, el disfrute, eso que experimentas en la compañía de los amigos cuando estás, cuando alguien te dice que no estás de acuerdo y de pronto tú disfrutas la compañía de amigos, ese disfrute, esa risa, a carcajadas que me brotan del estómago cuando digo un chiste de Hansel o cuando escucho a Manny ser tan original en esos momentos o gorrosa a expresar su gracia. Esa carcajada que te viene del estómago, del estómago, ese disfrute supera tremendamente cualquier ego que pueda engordarte la experiencia o los presupuestos que vienen del ser humano que tienen que ver con este sentimiento del que Anthony Melo le llama sentimiento de glorificación o mundano o sentimiento anímico. Una vez hecho lo anterior, trata de comprender la verdadera naturaleza de los sentimientos mundanos, es decir, los sentimientos de auto, bombo y vanagloria que no son naturales sino que han sido inventados por tu sociedad y tu cultura para hacer que seas productivo y poder controlarte. Dichos sentimientos no proporcionan el sustento y la felicidad que se produce cuando contemplas la naturaleza o disfrutas de la compañía de un amigo o de tu propio trabajo, sino que han sido ideales para producir ilusiones, emoción y vacío. Es que básicamente Anthony de Melo se basa mucho en la programación mental. Todos somos esclavos porque todos nos debemos a esa programación que tenemos en nuestro cerebro. Desde que somos unos niños nos están programando, estamos condicionados con una norma social o con una regla social o con una programación social o mental y esta programación, este canon, este presupuesto del mundo dice lo siguiente, dice que usted necesita sentirse aplaudido, o sea, usted necesita sentirse glorificado a través del aplauso. si tú apruebas la prueba yo te voy a comprar el regalo que tú quieres y tú apruebas y eres aplaudido y eres bendecido y vamos aprendiendo según una programación mental que esa meta lograda merece una glorificación y me siento el mejor y entonces piro para el lado por encima del hombro al otro que no logró supuestamente lo que yo logré y yo soy mejor que tú y yo voy delante de ti. Yo he logrado lo que tengo. Yo tengo un Tesla ahora mismo y soy mejor que tú. Yo he logrado lo que tú no has logrado. Tú eres un inormal porque tú no has logrado lo que has logrado y yo entonces va convirtiéndote en un verdadero imbécil porque vas glorificándote con sentimientos o con cosas que están que se deben que responden a una programación mental y que no generan la verdadera vida espiritual y por ende te inhibes o no te permites vivir de manera definitiva esa vida espiritual que brota de otro de otras cosas. Esas sentimientos de verdad que brotan otras cosas y es muy importante esto dichos sentimientos no proporcionan el sistema no proporcionan el sustento y la felicidad que se producen cuando contemplas la naturaleza y o disfrutas de la compañía de un amigo o de tu propio trabajo sino que han sido ideados para producir ilusiones emoción y vacío han sido ideados para controlarte y para que produzcas más evidentemente si tú produces y eres aplaudido por eso que produjiste tú vas a producir más para seguir siendo aplaudido y esto es un círculo vicioso que te va llevando a un camino seguro para que tú produzcas es un tren que va en el que te han metido y tú vas justamente con ese tren al mismo camino trata luego de verte a ti mismo en el transcurso de un día o de una semana y piensa cuántas de las acciones que has realizado y de las actividades en que te has ocupado han estado libres del deseo de sentir esas emociones e ilusiones que únicamente producen vacío trata luego de verte a ti mismo en el transcurso de un día o de una semana y piensa cuántas de las acciones que has realizado y de las actividades en que te has ocupado han estado libres del deseo de sentir esas emociones e ilusiones vamos a hacer el ejercicio que únicamente producen vacío del deseo de obtener la atención y la aprobación de los demás la fama la popularidad el éxito o el poder tratemos de librarnos de esas cosas vamos a hacer la prueba vamos a hacer el ejercicio de desechar todo eso de no hacerle caso cuando nos halaga es muy interesante cuando en el libro cruzando el umbral de la esperanza leánselo del Papa Juan Pablo II le preguntan a él Santo Padre y usted que es el representante de Cristo en la tierra cuando usted lo llama su reverendísima excelentísima su santidad sí su santidad reverendísima usted todos esos títulos cuando Jesús entró a Jerusalén en un burrito y usted entra en un papabóvil blindado usted ¿qué siente? porque eso no es el 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 subontífice o el el máximo puente de Dios de los hombres o el representante de Cristo en la tierra y el Papa dijo sencillamente no me lo creo hagamos un ejercicio con Juan Pablo II no me lo creo después un párrafo hermoso larguísimo que explican en esta pregunta gracias al periodista él concluye diciendo por eso es que yo siempre firmo el siervo de los siervos Juan Pablo II es interesantísimo hagamos un ejercicio de cuando nos digan todas esas cosas no las creamos no creamos esas cosas no lo creamos no creamos nada de eso porque nada de eso es verdad todo eso es pura puro presupuesto del mundo y pura glorificación para que creamos y nos creamos en hacer nos empeñemos en hacer lo mejor mañana para producir más no quiere decir que lo hagamos mal quiere decir que lo hagamos del alma quiere decir que disfrutemos lo que hagamos ahora tengo que abrir la conferencia del Congreso Espírita mañana y yo disfruté escribiendo la conferencia yo lo disfruté yo no escribí la conferencia para ser aplaudido yo escribí la conferencia porque quiero que ellos aprendan entiendan este recorrido maravilloso de las tres grandes etapas de la era la era la era de Moisés la era espírita la era cristiana y la era espírita y que estamos en esa era espírita esta maravilla de cómo confluyen la cultura africana y la cultura europea en Cuba y otras culturas y se da esta maravilla la regla de 8 quiero que ellos lo vean lo entiendan lo vivan lo disfruten y yo lo disfruto escribiéndolo y yo lo voy a disfrutar diciéndolo ese sentimiento de disfrute que experimento al escribirlo y al hacerlo no es para nada superado por la glorificación y el aplauso no me interesa ni siquiera el aplauso es tanto lo que ya disfruté escribiéndolo es tanto lo que voy a disfrutar contándolo es tanto lo que disfruto haciendo esto que no me interesa el aplauso es se queda por debajo es es bien chiquitico se desbarata se desvanece porque todos los presupuestos que corresponden a este mundo se desvanecen delante de la experiencia maravillosa que brota en ti cuando vives la experiencia espiritual o la vida espiritual fíjate trata luego de verte mismo en el tanguso un día lo dije fíjate en las personas que te han que te rodean hay entre ellas alguna que no se interese por los sentimientos mundanos hay una sola que no esté dominada por dichos sentimientos que no los ansíe que no emplee consciente o inconscientemente cada minuto de su vida en buscarlos cuando consigas ver esto comprenderás como la gente trata de ganar el mundo y como al hacerlo pierde su vida y es que viven unas vidas vacías mundanas y sin alma de que nos vale ganar el mundo entero si perdemos la vida de que nos vale vivir con todas esas glorias con todas esas medallas con todos esos aplausos si no hemos disfrutado si esa meta dura un segundo ese aplauso dura un segundo y la vida dura toda ella todo el tiempo que dura la vida por ende es muy importante disfrutar esa experiencia que brota del alma eso que brota disfrutar cada minuto de tu día cada cosa que vayas a hacer entregarte a ello y ese disfrute es entonces la vida espiritual que eres perfecto que serás perfecto jamás en la vida no lo serás en absoluto estamos en el camino pero si vas a ayudarte a la perfección ese disfrute de la vida espiritual va a ayudarte a sonreír más va a ayudarte a vivir más en paz va a ayudarte a vivir más en la verdad y va a ayudarte a abrazar con más fuerza y va a ayudarte a ser más auténtico y va a ayudarte a no competir por la tontería que corresponde a los presupuestos de este mundo diría Jesucristo en Juan capítulo 17 te pido por estos que están aquí pero también te pido por los que vienen después porque ellos están en el mundo pero no son del mundo quien entiende estas palabras quien entiende estas palabras no es del mundo y definitivamente está en ese camino de aquella otra frase cristiana que diría muchos serán los llamados y pocos los escogidos propongo a tu consideración la siguiente paraola de la vida un autobús cargado de turistas atraviesa una hermosísima región llena de lados montañas ríos y praderas pero las cortinas del autobús están echadas y los turistas que no tienen la menor idea de lo que hay del otro lado de las ventanillas se pasan el viaje discutiendo sobre quién debe ocupar el mejor asiento del autobús a quién hay que aplaudir quién es más digno de consideración y así siguen hasta el final del viaje perdiéndose evidentemente toda la maravilla que estaría detrás de esas cortinas que están echadas se olvidan de la maravilla que pueden observar pensando en su propia glorificación ¿qué haremos nosotros? ¿qué haremos nosotros? ¿nos ocuparemos de lo más importante o nos ocuparemos de lo efímero de lo pasajero que definitivamente no nos conduce a la felicidad? ustedes deciden yo también intentaré decidir pero evidentemente estoy seguro que ya entienden o tienen la respuesta del acertijo ¿qué haremos entonces? que Dios les bendiga mucho y que esto les sea de provecho